Estos son programas que tienen un contenido social muy alto. Nosotros necesitamos seguir con este tipo de programas. El presidente nos ha estado apoyando hasta ahora. Pero además estamos integrando ministerios como, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que hace una conexión con nosotros, que hacemos una mancuerna por instrucciones del presidente y el Plan Colmena que ya hoy queda registrado aquí como una estrategia de gobierno. Para que las cosas funcionen.